El sistema de híbrido es realmente una combinación de clases como tú quieras y te convengan realizarlas. Ya te enviamos ahorita el temario, si lo viste, y en él vienen dos íconos, si te das cuenta. Uno viene un volantito en naranja y en otro viene una señal, como si fuera de un modem, que ese es el streaming. Y ahí tú vas a poder elegir estas clases, las puedo tomar viajando a León directamente y tomarlas en presencial, y estas otras clases las puedo tomar en streaming. Tú puedes hacer tu propio plan, ¿sabes? En base al temario tú puedes decidir cuándo puedes y cuándo quieres venir a hacer streaming. Ahora, yo te podría recomendar también un plan de híbrido, donde las primeras seis clases sí serían en streaming, y las siguientes podríamos ya empezar a combinar, sobre todo para correr los rallies de simulacro, que se han corrido aquí en León. Podría hacerte una recomendación, pero lo que queremos es darles libertad. No queremos ser una imposición, queremos darles libertad. Es lógico que vienen aquí a aprender, pero queremos darles las facilidades para que ustedes puedan decidir cuándo pueden hacer clase presencial, que obviamente es más cara, y cuándo pueden seguir el sistema bajo streaming. La verdad es que lo único que nos interesa en RT es que logren cumplir con la meta de las 24 clases. Es lo único. De ahí en fuera, como quieran, queremos y nos acomodamos, ¿saben? Entonces es bien importante esa parte. Y si quieres realmente una recomendación que me digas, ¿qué me recomiendas tú en streaming? Te la puedo hacer, te la puedo hacer llegar, te la mando, y si no, elige como tú quieras. Este es el temario y es como tú lo quieras y decidas tomar. ¡Gracias! ¡Gracias!